¡Vamos, vamos! ¡No doblé! Mira nada más, me acaba de mandar mensaje el director de la CIA. Tienen información de que ya van a ser baby Jesus, pero que el jefazo de Cielo ya apagó su teléfono y no saben dónde nacerán. ¿Quiénes que les ayudemos a encontrarlo antes de que sea con el hijo Arcángel Gabo? ¡Ay, cómo me caí mal por pesado! ¿Entonces ya nos compraron los bolitos para Cancún? ¡Ay, nos prometiste llevarnos a la playa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!